La Policía Municipal de Tránsito de Totonicapán da a conocer que derivado a las restricciones de la circulación del transporte urbano y extraurbano en la cabecera departamental de Totonicapán se ha tenido buenos resultados por parte de los transportistas quienes han respetado las medidas. Déjeme comentarles que desde el día martes que se dio por declarada la restricción del transporte concesionario, transporte público, la Policía Municipal de Tránsito implementó un plan operativo para velar y fiscalizar el cese de funciones del medio de transporte para pasajeros. Efectivamente se lograron los resultados, hemos logrado contener hasta el día de hoy el funcionamiento de todo tipo de transporte público, desde camionetas, microbuses, taxis y mototaxis. Cabe resaltar que constantemente y a diario los agentes se ubican en puntos estratégicos para velar que esta norma se respete y que no se violente la normativa y la restricción por orden presidencial. Hemos tenido un sinfín de cuestiones con las que hemos tenido que lidiar, de pronto sectores presionan para poder circular y prestar sus servicios, determinados grupos piden retomar las actividades normales. Sin embargo, nosotros como institución nos mantenemos firmes en la restricción y hasta el día de hoy no se va a permitir la circulación hasta que no haya una contraorden de parte del Ejecutivo. Muy para mí, mire, es de admirar, es de respetar. Como municipio hemos dado grandes ejemplos en el tema del acatamiento de las normativas en materia de tránsito. Los transportistas han colaborado de forma clara y evidente. Por ello, como lo repito, hasta el día de hoy podemos visualizar que no están prestando los servicios del transporte público, logrando con esto de gran manera la disminución de la movilización de personas y la aglomeración acá en el casco urbano. Nosotros desplegamos incluso agentes en las rutas principales porque inicialmente se dio resistencia de algunos microbuses que querían acercarse al centro de la ciudad, descargar a las orillas y luego retornar, pero eso solo se dio las primeras horas del día martes. Por lo general, ya estos días que transcurrieron, todo ha estado sin novedad. Reportó para Noticias Totovisión, Alberto Chaclán y Celestino Menchú.